Señor Presidente Subrogante del Senado, don José Antonio Gómez Urrutia. Señor Presidente de la Cámara de Diputados, don Edmundo Eluchán Urenda. Señora Presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña Torres. Señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Zabás Chaguán Zarrás. Señoras y señores Ministros, señora Fiscal de esta Corte Suprema, señor Senador, don Guido Girardi. Señores Ex-Presidentes y Ex-Ministros de esta Corte Suprema. Señoras invitadas especialmente de Ex-Ministros y Ex-Presidentes de la Corte Suprema. Señores Ministros de las Cortes de Apelaciones de San Miguel y Santiago. Familiares, invitados especiales, señoras, señores, estimadas amigas y amigos. En primer lugar, debo expresar mis agradecimientos a los de la Corte Suprema y del Poder Judicial al Ministro señor Rubén Balleresteros Cárcamos, por haber sabido llevar con personalidad, tesón y sabiduría el cargo de este máximo tribunal. Los acuerdos han fluido de manera natural y en variadas áreas. Han sido múltiples las muestras en que ha destacado su afán realizador. Obras que se traducen en adelantos que será difícil de superar. Su trato amable y sencillo nos permitió participar, aportar y contribuir con facilidad a la labor común. También, contribuyendo todos, de acuerdo a nuestras áreas de interés, a forjar la realidad que él ha descrito. Lo anterior se ve reflejado, además, en múltiples acuerdos con instituciones de nuestro país, posesionando al Poder Judicial en medio de la modernidad del Estado como un partícipe y no como un espectador. coordinando esfuerzos con las principales autoridades para resolver de mejor forma lo que son los conflictos jurisdiccionales. La pedagogía emprendida en cada una de sus intervenciones con motivo de los juramentos de nuevas y nuevos abogados, creo será un testimonio imperecedero para los nuevos profesionales de las leyes. Y como siempre, el presidente señor Ballesteros lo destacaba al final de cada una de sus intervenciones, al concluir las palabras que entregaba sabiamente a los abogados, creo que en su caso, sus propios logros, sin duda, en ellos ha contribuido su familia y en especial Mirsa, su señora aquí presente. Todo nuestro reconocimiento a una condición amable y a un legado que permanecerá como una gran contribución al Poder Judicial y a Chile. Aún cuando he hecho referencia en otras ocasiones, creo que también, y también lo ha destacado el presidente señor Ballesteros, creo que debe dejarse establecido que hay ciertos hitos que marcarán su presidencia. La Semana Judicial, una instancia de integración al interior de nuestro Poder Judicial, creo que será una marca imborrable. La incorporación del Poder Judicial a la ventanilla única del Estado en Chile atiende, creo que será un logro también muy relevante. Los acuerdos en materia de transparencia y anticorrupción y el compendio de autos acordados de esta Corte Suprema. Queda así destacada su labor y que las palabras de agradecimiento no son maneras adecuadas de reconocerle lo que ha sido su función. Ser elegido presidente de esta Corte Suprema para los años 2014 y 2015, debo reiterarlo, lo recibo con profunda humildad, por cuanto entiendo que mis colegas legítimamente pudieron tener otra determinación y ello me lleva a desempeñar de manera igualmente humilde este trabajo que entiendo que no puede realizarse sin la cooperación de este Tribunal Pleno y de todos y cada uno de los integrantes del Poder Judicial. Al mismo tiempo, es una responsabilidad la que espero estar a las alturas del cargo y además efectuar las transformaciones que se demandan hoy para el Poder Judicial y no defraudar las esperanzas que se han puesto en todo el quehacer de la justicia. Desde un inicio también deseo manifestar que es un orgullo formar parte de esta Corte Suprema y un privilegio, una instancia para servir a los usuarios de la justicia, a los empleados profesionales, jueces y ministros que lo integran, como a todos los chilenos. ¿Por qué un orgullo? Porque es una Corte que ha acompañado la vida de nuestra República sabiendo hacer carne a los postulados de emancipación y de independencia y aplicando sin reserva la legislación nacional hasta nuestros días. Ha sabido afrontar los desafíos modernizadores mediante incorporación de herramientas tecnológicas y de gestión, disponiendo a la actualización de una organización y de los procedimientos tanto como en la resolución de las nuevas materias que la sociedad ha traído a sus estrados. Todo lo anterior debe afrontarse sin traumas y sin complejos. Es así como el simple encargo, pero que hacía gala de una fe en el Poder Judicial, de establecer un sistema de tramitación en el registro de las actuaciones, audiencias y resoluciones judiciales que diera fe de todo lo que se estaba haciendo y que asegure la fidelidad tanto en un sistema de audio como en otros, la Corte Suprema condujo la mayor transformación que ha registrado en nuestra historia en lo que se refiere a tramitación incorporando lo que es el procedimiento informático. Si pudiera desarrollar algunas ideas fundamentales en torno a la administración de justicia y a la labor de esta Corte Suprema, estimo que debe procurar la máxima protección de todos los derechos y de todas las personas. Con un amplio y libre acceso, sin exclusiones, mediante un trato digno e igualitario para todos los habitantes de nuestra patria. Por lo mismo, las personas deben estar en el centro de nuestras preocupaciones, velando por la dignidad y derechos que ellas tienen en su componente individual y colectivo, en sus derechos básicos, sociales y culturales. La importancia que reconocemos que tienen todas las personas nos hace redoblar esfuerzos para entregarles a ellas una justicia oportuna, efectiva y de excelencia. Hemos sido capaces de cambiar ciertos paradigmas, también sin traumas ni complejos. Hemos entendido que la transparencia es una herramienta que hoy la legislación y la sociedad nos exige y por lo mismo hemos variado de entender que todo era reservado a decir que hoy todo es público y está a disposición de la gente y que las excepciones es la reserva. Por cuanto el Poder Judicial no puede generar condiciones de vulnerabilidad, es que nos generamos vinculaciones, acercamientos hacia los usuarios, a los que acogemos, entendemos y tratamos de resolver sus peticiones, amparando a las víctimas, creo, de una manera preponderante. El desempeño de las funciones, creo, debe ser con participación, integración, inclusión, colaboración y coordinación. Estos son verbos que no solamente deben estar en nuestro vocabulario, sino que debemos ser capaces de conjugarlo en todas nuestras actuaciones diarias. Por eso, creo en la mayor participación de los jueces y funcionarios en los temas fundamentales de la conducción del Poder Judicial, en regular objetivamente la carrera funcionaria y las calificaciones, estableciendo un sistema disciplinario pronto, con las mayores garantías, pero ejemplar en sus determinaciones, propendiendo siempre a obtener una justa remuneración para todos nuestros jueces y funcionarios. Siempre creo que la Corte Suprema y los tribunales estarán dispuestos para perfeccionar la democracia y el acceso a la justicia y renovar los procedimientos, pero también creo que el Poder Judicial ha estado a las alturas de las nuevas reformas, las que hemos compartido desde un inicio y lo hacemos igualmente en términos generales respecto de la reforma procesal civil. Sin embargo, resulta indispensable atendida a la práctica generar una etapa intermedia o de transición en que nos preocupemos de la tramitación efectiva y eficiente de los procedimientos actualmente pendientes para no generar discriminaciones de primera o segunda clase en la tramitación de estos procedimientos. No dejaré de solicitar, reconocer y destacar la contribución de todos los integrantes del Poder Judicial con la función de entregar una administración de justicia de calidad a nuestros ciudadanos. Es el ánimo que siempre me ha inspirado y me seguirá inspirando por cuanto creo que la colaboración es la base del crecimiento. Saludo con entusiasmo y particular aprecio a cada uno de los funcionarios judiciales, a todos los profesionales, a los auxiliares de la Administración de Justicia, a los jueces y ministros, dado que todos integramos y componemos el Poder Judicial. Todos somos el Poder Judicial. En este instante agradezco profundamente a mis profesores, a mis amigos y a mi familia, la cual me ha acompañado sin reservas en mi desempeño profesional y ha sufrido mis desatenciones. Este agradecimiento es para mis padres, don Sergio Muñoz y la señora Juanita Gajardo, como para mi compañera de toda una vida, mi señora Elcira Tapia, con quien hemos formado un hogar y junto a nuestros hijos, Graciel, Rodrigo y Francis, a quienes amo profundamente y nunca será suficiente decirlo y reiterarlo. Autoridades, señoras y señores ministros de la Corte Suprema, amigas y amigos, tengan en mí a un servidor que estará siempre dispuesto a impulsar proyectos en pro de la justicia, en pro de la satisfacción de los derechos de todas las personas, en pro de la justicia oportuna, efectiva y de excelencia, porque es lo que la gente de nuestra patria demanda y merece. Espero, deseo y le solicito su colaboración en la tarea que inicio, que entiendo es la continuación de un proyecto común, asumiendo en ello el gran legado de quien fuera nuestro presidente, el ministro don Rubén Ballesteros Cárcamos, a quien solicito se ponga de pie para hacer entrega de un reconocimiento por su gestión a la cabeza de esta Corte Suprema y del Poder Judicial. Muchas gracias. 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 Gracias.